Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la wheel legendaria de Emily. ¿Está rota o no está rota? ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Sirve fuera de quemadura o no sirve? Y sobre todo, ¿qué equipos de quemadura hay o existen? Si a día de hoy no conocemos prácticamente ninguno, ¿será para Natlan? Pues bien, hoy vamos a hablar de las armas, de la construcción, de los sets, de las constelaciones, pero sobre todo de un personaje que al igual que Xiang Yun, no sólo está fuerte, no sólo es el segundo mejor dentro del juego, sino que dentro de lo que ya pensaba y os dije en las primeras impresiones, dije textualmente, va a ser un buen soporte dentro fuera de quemadura, pero no hay que contar el año, hay que contar sólo la energía que genera y la aplicación de dendro correctamente en ciertos equipos. Para empezar la wheel fuerte, os diré que me ha sorprendido el daño tanto dentro de quemadura como fuera. Aparte de eso, habrá un vídeo de equipos, de top equipos de Emily, que seguidlo estáis esperando ya, así que dejad un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, dejad un buen comentario para el algoritmo, sabéis que nos apoya y nos ayuda un montón a todo el equipo del canal para que sigamos creciendo y que el canal se siga recomendando y que sigamos explotando y que pronto lleguemos a los 200.000 y quién sabe si dentro de nada medio millón, pero bueno, estamos cerca de 140.000 suscriptores, así que explotar el botón de like y suscribirse y vamos con la wheel legendaria de Emily. Muy bien, los normales no se suben, la habilidad elemental es su principal fuente de daño, tiene un hit inicial que golpea a todos los enemigos y les aplica dendro a todos y luego va golpeando un solo hit a un solo enemigo y esto es un balance necesario porque si aplicase hits en área a todos los enemigos y la quemadura, que ya sabéis que cuando está sobre un enemigo, los enemigos que estén bastante cerca también van a recibir ese daño de quemadura, aunque no estén afectados por quemadura, sería el mejor soporte del juego si aplicase en área por encima de Najida y esto pues no es lo que quieren. Ahora, tiene dos escalados de tu habilidad elemental, el escalado, el primero que veis en los números de aquí es el golpe en área que aplica dendro a todos, el segundo escalado es los golpes que vas haciendo dendro a los enemigos, bueno a un solo enemigo cuando estás jugando sin quemadura y este segundo golpe cuando el perfume va golpeando y upgradea con un enemigo que está con quemadura, como veis es un por 4, son en vez de un golpe dos golpes que además en vez de escalar 71% escalan 151%, es decir, solo el escalado de tu habilidad elemental es un por 4 de daño cuando son enemigos afectados por quemadura. ¿Tiene buen daño fuera de quemadura? Más de lo que pensaba y sí, tiene muy buen daño. Estaba haciendo tics recurrentes de 20k, la tengo mal construida, ahora hablo de mi construcción de Emily, más la ulti haciendo tics de 40-50k sin quemadura, haciendo agravates en equipos pues de clorinde o equipos de sino, ya sabéis la core de jugar pues clorinde, furina, nahida, baizu, que es muy habitual pues jugándose Emily en vez de nahida. Haciendo más daño que nahida como sub DPS, repito, en mismas condiciones haciendo más daño que nahida como sub DPS y yo tengo nahida C2, con lo cual haciendo el cálculo de nahida C2 que tengo, que baja la defensa de los enemigos, con lo cual recibe más daño de la propia nahida versus Emily. Teniendo en cuenta que fueran C0 ambas, Emily ha conseguido hacer más daño que nahida fuera del campo, sin quemadura, como soporte dentro normal, recordando que está limitada a un solo enemigo. Cuando son varios enemigos pues pierdes a diferencia de nahida que si los pulsos saltan contra todos los enemigos. Esto es muy importante de explicar. Esa solubridad elemental no tiene mucho más. Tiene una pasiva que dice que cuando enemigo está afectado por quemadura y tal. Lo voy a resumir porque es mucho texto pero es así de fácil. Básicamente toda esta pasiva que tiene por aquí es que cuando vas golpeando enemigos que están por quemadura, la elemental va ganando como una especie de flores abajo de la propia elemental y eso hace que se active pues el segundo efecto y el efecto de este hit del golpe extra que son las fragancias. Aparte, hay que estar atentos al campo porque aparecen como una especie de guoba. Cuando guoba desaparece que deja una guindilla para absorber en el campo, pues es igual. A veces aparece esta fragancia en el suelo y hay que recogerla. Mucha gente me pregunta ¿hay que recogerla, Phil? Sí, hay que recogerla. Porque a las dos fragancias recogidas va a saltar el tick que se cuenta como dañabilidad elemental y yo la voy a contar y la explicar junto con la elemental salta un hit que escala un 600% al ataque de Emily. Cuando vas con Bennett, pues este hit es Jesucristo y puedes ver 200, 250, 300.000 con el equipo correcto y es haber recogido las fragancias. Pero aparte esta flor pues evoluciona cuando estás golpeando enemigos afectados por quemadura. Simplemente la única preocupación es tener que ir a recoger la fragancia o vamos a decir el orbe del suelo. Es un orbe verde. Ahora, la ulti. La ulti, bueno, la elemental para terminar se me olvidaba comentar que es un cooldown de Arconte y lo voy a explicar así. Cooldown de Arconte es un cooldown que tiene mucho más utilización que el propio cooldown de la elemental que te cubre el uptime, es decir, que todo el tiempo de cooldown y todo el tiempo de estar en campo haciendo cosas te lo va a cubrir. Y aparte es adaptativo, es decir, que se puede jugar en equipos de 15 segundos, de 18 y de 20. Esto lo explica las primeras impresiones. Este cooldown de la elemental de Emily nos recuerda mucho al cooldown de Albedo, que también es cooldown de Arconte. Es un cooldown que casi ningún personaje que no sea Arconte tiene, sinceramente, y muy pocos en todo el juego. Y es un cooldown espectacular. La elemental has de colocar normalmente al principio de la rotación. Luego, la ulti ahora sí. Tienes 2.8 segundos donde metes una cantidad de hits. Creo que metes unos... O sea, lo pone aquí, de hecho, pone que cuando estás golpeando contra un enemigo metes un hit cada 0.7, pero si hay varios enemigos metes un hit a cada enemigo cada 0.3 durante 2.8 segundos. Es decir, meterás 5, 6, a lo máximo contra muchísimos enemigos. Podrías llegar a meter como 10, 12 hits, una cosa así, porque cada 0.3, 2.8 son casi 3 segundos, pues puedes meter casi 9 hits contra varios enemigos. ¿Es fuerte? Es muy fuerte. ¿El escalado es interesante? Es muy interesante. Con un equipo donde aún no he maxeado a Emily y la tengo un poquito mal construida, me faltan 60 años crítico, estoy llegando a hacer 70k por hit de la ulti, con lo cual, como os dije en las primeras impresiones antes de poder probar la mía, es muy normal. Además, la ulti no tiene corona aún. Que pueda llegar a más de 100k por golpe de la ulti, y si puedo llegar a hacer 9 golpes contra varios enemigos, puedo hacer una ulti de un nuke de un millón. Jugando en un equipo correcto, esto sí, con quemadura y con algún buffo extra como Bennett, porque ya va con ataque, y con Furin a C6. Aquí, si os fijáis, os he explicado casi todo. La ulti hay que intentar siempre esperar a tirarla después de la ulti de Bennett. Algunos gameplays estaréis viendo porque ya la he estado jugando, cuando estáis viendo esta build, ya la he jugado en stream mucho. Y la ulti siempre hay que intentar tirarla después de la ulti de Bennett para que se beneficie de la ulti de Bennett, por supuesto. Y el otro talento de ascensión es más daño cuando estás pegando a enemigos afectados por quemadura. Es otro talento de ascensión vinculado a la elemental que dice, el daño que inflige Emily contra enemigos afectados por quemadura, enemigos quemados, aumenta 15%, cada 1000 puntos de daño, hasta un máximo de 36%. ¿Cuándo capea el ataque de Emily para este talento? En 2400 de ataque. Con 2400 tienes el máximo buffo, pero la realidad es que con Bennett llegarás a más de 4000 en campo. Ahora, este primer talento que lo he vinculado antes es básicamente que, como os explicaba, cuando recoges fragancias puedes llegar a hacer este hits dos veces. Vas a hacer un golpe dentro en área del 600% de ataque de Emily. Es decir, golpes de 250.000, casi 300.000 con una construcción correcta. Aparte de los hits de 100.000 que haces con esto, aparte de hits recurrentes de 30-40k con esto. Es un sub DPS increíble. Y os digo, os hablo de referencias con mi build que está muy mal y me faltaría muchísimo daño crítico porque mis ítems son bastante malos con el set de quemadura. Los talentos, como veis, son fáciles y tiene un talento adicional como Kokomi. Tiene el talento de, como veis aquí, cuando en el campo de batalla hay algún perfume lumidulce creado por Emily, es decir, la elemental, la ulti, cualquier cosa. Aumento 85% el daño, la resistencia a piro, perdón, de los personajes del equipo sobre la reacción de quemadura. Es decir, como os enseñaré en alguno de los gameplays o en el vídeo de equipos posterior, he jugado un equipo de arlequino, quemadura, que es increíblemente poderoso y no me bajaba la vida porque esto hace que te evites bajar la vida. Así puedes jugar grizzly, retiros inversos, arlequino, quemadura y cosas así muy poderosas. Este es el kit y es muy fuerte. Es muy buen sub DPS, sobre todo en quemadura, pero hace una función siendo un muy buen sub DPS dentro o fuera de quemadura. Ahora, las constelaciones. No son tan, tan, tan importantes. De hecho, podemos empezar por el final, porque al final aquí hay mucho texto, pero literalmente la C6 la convierte en carry. Básicamente, imbuyes ataques normales y cargados de dentro, bla, 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 que la quiera jugar de carry. No es mejor que Algeiza, no es mejor que Tignari, no será mejor que Kinnish como carry C0. Así que bueno, C6 se convierte en carry como muchas. La C1. Aumenta un 20% el daño de colección de fragancias y de OU de puret, es decir, de la elemental y de la ulti, de todos los golpes que hagas como golpe hábil a elemental y del talento pasivo, que es el golpe este al 600% de ataque. Es decir, aumenta tu daño un 20%, tu daño general, a todo tu daño un 20%. ¿Es interesante como C1? Pues bueno. Y luego dice, esto último en salida es volver al talento, bla, 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 cuando un personaje cercano del equipo causa reacción de quemadura contra un enemigo o inflinge dendro, es decir, si tu carry es Kinnish o un Tignari quemadura que lo hemos probado, a un enemigo quemado se crea una fragancia adicional. Esta fragancia es para recogerla antes, al recoger la fragancia sueltas el hit este antes y con la C1 a lo mejor puedes tirar 3 hits de estos en vez de 2 por rotación. ¿Es más daño hacer un hit adicional de estos que puedes meter 250.000 3 veces en vez de 2? Es más daño. ¿Es una C1 que te da muchísimo más daño como su TPS? Es interesante, la recomendaría. Es un buen soporte, no es un arconte como tal, se puede jugar C0 y tiene un daño brutal, quien quiera mucho más daño y Amea Emelio la puede sacar, pero no es tan indispensable y necesaria como la C1 de Nubilet o como la C1 de Yelan o como la C1 y la C2 de Furina. No es tan indispensable, es más daño. La C2, al golpear un enemigo con cualquier cosa, básicamente, te pone aquí mucho texto, pero es cualquier cosa en general, reduce la resistencia a los enemigos un 30%, la resistencia dendro. Recordemos que los equipos de quemadura se basan en que el enemigo está afectado por quemadura y los tics de la quemadura se consideran daño piro. Por eso llevar un cazuja a sombra verde hace que también puedas hacer más daño. Por eso es que la rebaja de resistencia dendro de Emily no es importante para el daño de quemadura, es importante para los propios hits dendro de Emily, que como veis sí son muchos hits y contra la quemadura son dobles hits. Recordar por último el cálculo de esta constelación que siempre dije en muchos vídeos, que es, si tú ya bajaste la resistencia de un enemigo, es decir, que lleves por ejemplo un set de Recuerdos del Bosque, que baja resistencia dendro, pues esto te va a actuar a partir de haber bajado el 100% de las resistencias de enemigos, si por ejemplo tiene 20 y le bajaste el 35 del set, ya le bajaste las 20 que tenía, más otros 15, lo que bajes adicional por debajo de 0 de resistencias se va a calcular como un daño infligido equivalente a la mitad de las resistencias que bajes. En facilito, que si el enemigo tiene 0 de resistencias, esta constelación te da 15 de daño infligido. Si el enemigo tiene 30 de resistencias, esta constelación te va a dar 30 de daño infligido. En muchos equipos de Emily que está probando, no vas doble dendro y no llevas otro dendro que lleve el set de Recuerdos del Bosque, con lo cual es poderosa porque en la mayoría de casos puede equivaler a un 30% extra de daño infligido con la propia Emily. Con lo cual la C1 es 20% más de daño general, más el hit adicional del talento de abstención, que mete un golpe gigantesco y puedes meter 3 en vez de 2, y esto es 30% normalmente daño infligido adicional, porque no tienes una fuente de bajar resistencias, porque Emily con equipos de quemadura y la C2 solo se activa con quemadura, como pone aquí, siempre llevarás el set de quemadura, no llevarás Recuerdos del Bosque. Ahora entramos con los sets. Ahora, la C3 es la elemental más 3, que es su fuente principal de daño, y la C4 la duración de la ulti aumenta en 2 segundos, es decir, son 5 segundos de ulti, con la C4, antes en muchas betas era 5 segundos de base la ulti. Y el intervalo por el que cada enemigo puede ser escogido como un objetivo de las gotas de estos hits que os dije, contra un enemigo es cada 0.7, pero contra varios enemigos es cada 0.3 por enemigo. Pues todos los hits son cada 0.3, aunque sea un enemigo, y son 5 segundos de ulti. Con lo cual, vas a meter un enemigo como 16, 17 hits de la ulti, que puedes llegar a meter 100k estables a C0, o más de 100k con C1 o C2. Es, después de muchísimas C4 inútiles de los 5 estrellas, una C4 poderosa. Es una muy fuerte C4. ¿La recomendaría? No, porque C0 hace todo lo que tiene que hacer y esto ya es vallaneo. La C5 es la ulti más 3, y la C6, la que os he explicado antes, que te vas a imbuir de dentro como si fuera un carry, te pone mucho texto, pero vamos, que te imbuyes de... te imbuyes 12 segundos de dentro para ser un carry. Punto. Artefactos. Esto es muy fácil. He visto muchas dudas con la gente y al final no hay muchas dudas porque es muy fácil todo. Tiene que ir, cuando vayas a un equipo de quemadura, que va a ser la mayoría de equipos, y son sus equipos preferentes porque son los más fuertes, va a salir el set de quemadura. El set que está en el mismo dominio que el set de arlequino y de clorinde. El set de ensoñación inacabada, que tiene un nombre que creo que nunca nos acordaremos y todo el mundo lo llamará set de quemadura. Es su mejor set, le da una burrada, sí, le da un 100% de daño infligido, además, cuando activas todas las pasivas, que es fácil de activar. Es muy, muy poderoso y cuando no vayas a equipos de quemadura, va con recuerdos del bosque para bajar resistencia adentro y ganar 15% de daño adentro. Así de fácil. Spoiler, ¿es buena en equipos fuera de quemadura? Sí, es fuerte. No mejora Nahida en ciertas circunstancias, se acerca a Nahida y la supera en daño en Unitarget y genera mucha más energía, y si resulta, porque Nahida tiene problemas contra las Waves, que Emily puede jugar Unitargets, y además hay Waves Unitargets, que algún abismo se ha dado, pero no es lo normal, siendo realistas, la mejora 100% a Nahida. La mejora, la mejora 100%. Pero luego, fuera de eso, el daño es superior, la aplicación contra un enemigo es superior, pero contra varios es inferior, a pesar de que Nahida tiene el problema de las Waves. La energía está ahí, porque Nahida igual genera muy bien, pero Emily también genera muy bien, y el tema de cuando los enemigos desaparecen y hay varias rondas de enemigos, eso se beneficia a Emily, y solo aplica contra un enemigo, con lo cual, en general es mejor Nahida, pero si Nahida la quieres liberar para otro equipo, o quieres el segundo mejor dentro del juego a día de hoy, es Emily el segundo mejor dentro del juego. Ahora, una cosa interesante, importante, que he hablado de los cooldowns aquí, y también de los cooldowns de la ulti, que son 13 segundos y medio, que es muy poco y solo tiene coste de 50, es una ulti con un coste bajísimo. Entonces, el reloj siempre va a ser de ataque, Emily no busca maestría para la quemadura, Emily no tiene sinergias muy grandes, no tiene sinergias de hecho con la maestría. La maestría que se calcula para aplicar el daño de quemadura no suele contar con Emily, porque Emily mete muchos hits, con lo cual suele reaplicar la quemadura a algún piro que tuvieras, que es contra la maestría del piro que tuvieras, sino de Emily, y si acaso da la situación de que un equipo cuenta la maestría de Emily, no vas a alcanzar 500 o 400 de maestría para que sea worth it tener maestría con Emily. El reloj siempre va a ser de ataque, porque ni requiere mucha recarga, ni requiere maestría. Siempre ataque, siempre dendro, tiene un daño espectacular como sub DPS, y el casco o probabilidad crítica o daño crítico, según lo que necesites, porque ella escala con daño crítico, si daño crítico, con lo cual quizá en algún caso necesitas casco de probabilidad, si la llevas con un arma de daño crítico como el joma o como algún arma de daño crítico. Y luego los sub stat, proporción crítica, recarga de energía hasta 130, pero si llevas su arma que le devuelve energía 125, esa es la recarga de Emily, 25 con su arma, 30-35 sin su arma, y a partir de 130-35 de recarga, proporción crítica. A nivel de cálculos, siempre os digo a veces hasta dónde puede llegar un personaje a nivel realista, pues la realidad es que Emily solo buscando esa mínima recarga y proporción puede de sobra con buenos ítems capear proporción y llegar a 70-240. Yo no tengo buenos ítems, yo aún no puedo llegar a esa proporción crítica dependiendo también de las armas, pero se puede. Y con esas proporciones que yo aún no tengo, podéis llegar a los números que os he dicho de 100k por hit de la ulti, de el nuke S con 200 y pico mil, de golpes continuos de 20-30 mil y haciendo agravity y demás en equipos sin quemadura, haciendo la mitad de hits, pero también golpes continuos de 20 mil. Es una salvajada el escalado y el daño sub-DPS de Emily. Después de los ítems, que ya sabéis todos al final, porque no requiere mucha recarga y solo requiere proporción crítica, perdón. Y después de la proporción, si encima todavía os sobra, ahí sí que habría que buscar ataque por ciento, pero primero proporción. Armas. Bien, vamos a resumir las armas, porque siempre sale un personaje nuevo. No es cuestión de marear a la gente y explicar una pool infinita de mil combinaciones. También entiendo el punto de vista de vosotros los jugadores, que diréis, bueno Phil, pero yo tengo esto, esto y esto, ¿qué es lo mejor que yo tengo? Porque solo tengo esto. Simplifiquemos. Su mejor arma de todo el juego es su arma, creo que todos lo sabíais. Tiene posibilidad de jugarse Favonius para ser batería más todavía que la que ya genera y sea una hiperbatería, y es worth it para cuentas muy nuevas que se juegue así, porque va a venir muy bien. Y de hecho, las 30 de recarga del Favonius es toda la recarga que te hace falta, con lo cual, si vas Favonius, solo tienes que buscar proporción crítica en los sub-Stat y ataque por ciento, pero priorizando la proporción crítica. Pero, si ya todo el equipo tiene recarga, porque juegas un equipo de quemadura con Furina que puede vaporizar sobre la quemadura y algún equipo de crepitar con Furina que podría funcionar perfectamente, por ejemplo, y tu Furina lleva Favonius, entonces no hace falta Favonius en Emily, es una opción más como si no tienes más remedio, o no tienes Premaulti, o no tienes ningún otro arma porque eres muy nuevo. Pero a partir de ahí, Emily necesita armas de daño. Es decir, a nivel armas, lo voy a explicar mucho mejor, armas de daño crítico y de probabilidad crítica. He visto, como siempre ocurre, y no es que sea lo peor del mundo, pero la perjudican bastante, bastantes recomendaciones y guías donde a Emily se le recomiendan ataques como la alabarda del viento epistolar por el ataque que te da, o armas que en general no te dan proporción. Mal. Solo quieres armas de proporción crítica. Y no quieres armas de maestría. Con lo cual, empezando por el pase de batalla, quien tenga el pase de batalla la lanza del duelo está muy bien, aunque te dé menos ataque, pero igual lo compensas con Bennett, la pasiva de ataque. La lanza del pase de batalla nueva no la quieres porque no quieres la subestad de maestría. El peñasco oscuro como arma free to play, bastante free to play por debajo del pase de batalla, quien no tenga pase de batalla. Básicamente el peñasco oscuro, si no esta es la situación en la que el Favonius te arregla recarga y no eres tan nuevo y solo quieres que haga más daño porque ya tienes Permaulti en el equipo, el peñasco es la mejor opción free to play y punto. No hace falta irse a hacer cosas raras, ni armas raras, ni armas de evento, ni armas de ataque, ni solo quieres proporción crítica. Peñasco oscuro si no tienes la lanza del duelo. Y luego, yéndonos a las armas de cinco estrellas, necesitamos stats sencillos. Ataque base, probabilidad o daño. Con lo cual, todas las lanzas del juego de cinco estrellas que te den proporción crítica o algo así, no quieres de catch porque te sobra la recarga y tu daño no va con la ulti, nos ayudan. Es decir, cualquier persona que tenga del permanente un halcón de jade es una de las mejores armas para Emily, que de hecho el halcón de jade la utilizaría mucho mejor, por ejemplo, que el arma de Arlequino. Porque Emily no activaría la pasiva del arma de Arlequino, pero si activa toda la pasiva del halcón de jade porque entras, metes bastantes hits, metes un básico dos, activas el daño infligido adicional y listo. Y luego, quien tenga Homa, que te da 66 daño crítico con más ataque en la pasiva en proporción a tu vida, el Homa es buenísimo también para Emily. Pero, por ejemplo, no sé por qué he visto por ahí la lanza de Sino, no vas con maestría y es cierto que te da buen ataque en proporción a la maestría en caso de algún equipo que te dé más maestría con consonancia adendro, pero la realidad es que los equipos que proba la mayoría es mucho mejor jugarla sin ni siquiera con consonancia adendro como único adendro del equipo. Entonces, la pala de Sino no está mal porque te da probabilidad, pero muy por encima de la pala, que se la puedes jugar al propio Sino, a una Xiangling en ciertas circunstancias, en la build de Xiangling hablo de la pala, a una Jutao en ciertas circunstancias, que no es su mejor arma, pero igual está muy bien según qué circunstancias en Jutao, pues no pongáis una pala a Emily porque hay personajes que le sacarán mucha más rentabilidad. Y de verdad, si estáis indecisos, resumimos. Favonius, si no tiene energía todo el equipo y estáis muy muy nuevo, si simplemente queréis que vaya tirando todo el mundo la ulti para aprender del juego. Lanza del duelo si tenéis pase de batalla. Peñasco oscuro si sois free to play y no tenéis pase de batalla e incluso el peñasco en algún caso puede ayudar más que la lanza del duelo. Y de 5 estrellas, su arma es su mejor arma, por supuesto. El Homa le viene muy bien. El halcón de Jade de permanente, diría que es lo que voy a recomendar en general porque muchos tenéis halcón de Jade. Y a partir de ahí, armas de probabilidad crítica, daño crítico, como puede ser el báculo, pero por debajo del Jade. Y algún otro arma que se me esté olvidando, que igual sea una lanza que nos dé probabilidad crítica, daño crítico, altos. Pero en general las armas es eso, es sencillísimo. Solo buscas ataque y proporción crítica, no quieres más. Y los stats, 25 con su arma, 30-35 sin su arma, 70 de probabilidad como siempre. El daño, como digo, en su stat puede llegar a ser 240 para maxear la proporción. Y a partir de ahí, ataque todo lo que puedas. Nada de maestría elemental, porque no la vas a aprovechar. Esto es Emily, y es un personaje increíble a día de hoy, que ha superado mis expectativas. Hace más daño al que pensaba. Es un sub-DPS buenísimo, y sobre todo el punto os dejo que esto no es como Kuki o Dejia de, bueno, están mal, pero a lo mejor luego mejoran. Y luego mejoraron, es verdad. Emily a día de hoy está fuerte. Y de hecho, se nota que Natlan, la evolución del meta va a ser a Kinnich con Crepitar y Quemadura. Seguramente Kinnich y Emily sea una muy buena combinación. Mualani, un vaporizado sobre Quemadura. Posiblemente Mualani, Emily, Bennett. Bennett no, porque Mualani no va con ataque, pero alguna combinación de Mualani, Emily y algún piro para la Quemadura sea Best in Slot, lo más probable de Mualani. Y Mabuika se nota que tendrá sinergias con los derretidos inversos, de aplicar una quemadura y hacer un derretido sobre quemadura, cosas así. Con lo cual, Emily no solo está fuerte, sino que parece que el meta de Natlan y la evolución y la línea que quiere llevar Hojovers con equipos que nunca se jugaron y que tienen relación con Piro, que es la nación de Natlan, va a encajar muy bien. Ya es fuerte y tiene una proyección a futuro bastante más fuerte todavía. Así que merece la pena, es fuerte. Diría que solo si queréis adaptaros al meta de Natlan, si queréis combinarlo con Kinichi Mualani, pero también si sentís que os hace falta dendros. Si sentís que tenéis 80.000 dendros y no queréis más dendros porque estáis a gusto con los dendros de vuestro equipo, entonces es verdad que todos los personajes son esquipeables, al igual que hay que tirar por lo que a uno le guste y el largo etcétera de disclaimers, pero al final yo aquí os digo una opinión más sólida con objetividad para que toméis una buena decisión. Luego ya que tire por lo que le guste y que sí o que no, que esquipeo o no esquipeo, que no tengo protogemas, eso ya depende de cada uno. Emily es una mala bestia y si a día de hoy se acercaría a estar dentro del Mastpool. ¡Poquito más! Dejar un buen like, una buena outtiebnet, suscribiros, dejar un buen comentario para el gorilmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por apoyar tantísimo, gracias por toda la interacción y todo lo que hacéis gratis que apoya y ayuda un montón para que crecer y que se recomiende el canal y dentro de nada esperar que se vienen mejores equipos o el top equipos de Emily. ¡Poquito más! Cuídos mucho, tenedos muy buen día, noches mini-miñis y chaita.